En los próximos meses, el municipio de Soacha, en Cundinamarca, podría contar con Transmilenio y Metrocable. Así lo propuso el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, este jueves durante la inauguración del primer tecnicentro del SENA en el municipio cundinamarqués. Adivinen cuántas nuevas familias en acción faltan en el Soacha. Tenemos 12.046. ¿Cuántas nuevas? 10. Se quedó bajita, ¿quién dijo 15? Está caliente. ¿Cuántas? 20. Se ganó, ganó usted 20.000 nuevas familias sensuales. Pónganle cuidado en esto. Los tiempos pasan. Se agotan los medios de los gobiernos. El cuerpo humano envejece. La fatiga es ineludible. La necesidad de los cambios se adhierte. Pero el alma y la mente tienen que vivir conectadas con el propósito de contribuir todos los días al progreso de los pueblos. Vengo a lanzar otra propuesta y a que la cumplamos. ¿Cuántas? Que Soacha, desde la estación del Transmilenio hasta Altos de Cazuca, tenga un sistema de cable como sistema de transporte masivo. Segundo. Segundo, que el seno se ponga de acuerdo con Transmilenio para que el cable que baje y suba a los habitantes de Altos de Cazuca conecte con Transmilenio, como en Medellín conectan los metrocables con el tren metropolitano. Tercero, el seno lo hace pero no lo financia el seno porque le quedaría muy pesado. Cuarto, el señor del gobernador de Cundinamarca que quiere que hagamos el tema no ordinera con el ministro Juan Lozano y el director del Sena. El gobierno nacional aporta ya el dinero para pagar los dos primeros kilómetros. Lo aportamos para que quede el presupuesto 2010 y el presupuesto 2011 para pagar el valor de los dos primeros kilómetros. Que el gobernador tira las anchas de la gobernación para cuanto le alcanza. El alcalde pone un poquito y como estamos en la crisis de la economía mundial, le decimos al proveedor del cable, se lo compramos pero nos lo fía. Entonces ahí obtendríamos un crédito de proveedores. Hacer las cosas con plata no es gracia. La gracia es hacerlas sin plata pero con amor por el pueblo.